Gracias al esfuerzo del gobierno de la república, este 2021 el sueño de ser dueño está más cerca que nunca. Y es que ahora, usted puede aplicar a un préstamo para tener su propia vivienda con una tasa de interés anual del 5%, así como lo escucha. Una tasa del 5% de interés anual hasta 20 años plazo, más un bono del gobierno que puede rondar hasta en 210 mil empiras. Esta es una tasa justa para nuestro pueblo noble y trabajador. Además, también aplica para aquellos que fueron afectados por las tormentas Eta y Ota. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si la casa que usted desea comprar tiene un costo de 910 mil empiras con la tasa de interés del 5% anual a plazo de 20 años, más el bono del gobierno, su cuota mensual sería de 5,345 empiras. Esto nunca había pasado. Estará vigente solo este 2021. Dicho y hecho, ahora en Honduras se vive mejor.